Hay que hacer el ejercicio de leer el mensaje a la Asamblea Legislativa del 25 de mayo del 2003. Pocos presidentes en la historia de la República Argentina, en su mensaje a los representantes del pueblo, dijeron casi al pie de la letra lo que iban a hacer. Yo creo que él se tiene que haber sentido... Bueno, él lo orgulloso nunca se sentía de lo que hacía porque siempre aspiraba a hacer más, porque era sumamente perfeccionista, ¿no? Pero... Ahora, perdón, yo me acuerdo de ese discurso. Fue tremendo, sí. Pero vos entendés también que para quien no lo conocía, y viniendo de la mano de Dualde, parecía una declamación que de ningún modo iba a tener que ver con el curso de su gobierno. ¿Cómo lo voy a entender? Viniendo para acá, yo escucho la radio de las madres, ¿no? A esta hora hay un programa que se llama Fractura Expuesta. Y había dos chicos, ¿se ve? Dos chicos de la izquierda a izquierda, ¿no? Y se cuestionaban el uno al otro. Uno le decía al otro... Bueno, ¿te acordás cuando descolgaron los cuadros? Pensábamos que era para la publicidad, ¿no? Para conmover a los burgueses. Y te acordás cuando cambió la corte, pensamos que era un cambio cosmético. Claro. Pero ayer, por todo eso que él fue haciendo y que la sociedad fue absorbiendo, ayer tuvo lugar una condena histórica. Histórica me refiero por la repercusión, porque la escuela de mecánica de la Armada es un símbolo del mal, como él cada día es un símbolo más de la independencia de nuestro pueblo, de la autoestima, de querernos como argentinos, de sentir orgullo. Terminó ese discurso diciendo, viva la patria. Y la patria es la tierra de los padres, ¿no? Y de nosotros como padres también, para nuestros hijos, ¿no? Entonces me parece que ese cuestionamiento que te haces, yo lo entiendo perfectamente, porque muchísima gente se lo hace. Emisión 397 de este 27 de octubre, jueves 27 de octubre, hoy una jornada especial para toda la República Argentina. No solo una jornada, yo diría que una semana bastante especial y bastante intensa, vinculada a varios acontecimientos que tuvieron trascendencia política y social. Obviamente arrancó el domingo con el triunfo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su elección, la votación contundente, triunfo de la presidenta en las elecciones. Después siguió, obviamente, con lo que sucedió ayer con la condena al comando de represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y finalmente, hoy, que se cumple un año del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. En fin, todo eso quizás tiene su núcleo, tiene como su círculo que vuelve hacia la figura de Kirchner, si uno se pone a pensar en lo que fue la reelección de Cristina, de un proceso que obviamente comenzó Néstor Kirchner y que Cristina fue profundizando y que va a seguir profundizando, y la condena a los represores de la ESMA, que también, si uno se pone a pensar, comienza un cambio de paradigma a partir de aquel procedan para bajar el cuadro de los militares. Quizás algo, un gesto que en principio uno podía interpretar con no tanto peso, pero después a medida que fueron transcurriendo los meses, los días y los años, comenzaba a darse cuenta que ese procedan o ese gesto, que en principio parecía un gesto obviamente mediatizable, más allá de eso, empezaba a tener... Demagógico. No, no demagógico, pero está claro que se hacía, en parte, como, digamos, esto que se conoce como la videopolítica, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero después uno se dio cuenta que eso tenía un sustento que no solo era eso, sino que tenía un peso, una espesura completamente diferente. ¿Fue un visto para la tribuna o iba en serio? Efectivamente, y después culmina en lo que sucedió ayer con la condena, decíamos, a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada, y hoy con el recuerdo del expresidente en lo que fue su traslado al mausoleo, los actos que estuvieron en la Plaza de Mayo y que se hicieron también a lo largo de todo el país. En fin, jornada, como decía, intensa. Sí, y después, si tenemos tiempo, porque el programa de hoy es muy cargado, yo quiero escuchar un tema del dúo Ranas, pero tiene un vínculo puro y exclusivamente personal y con Leandro Schneider. Leandro Schneider, bandoneonista del dúo Ranas, ex-bandoneonista de La Fronte, que cuando tocaba en La Fronte, y uno, en este caso yo, ponía peros por el incipiente gobierno de Néstor Kirchner, estaba hablando del año 2004. El contexto era lógico, un poco me excuso, ¿no? Tuvieron que pasar una serie de cosas como para que haya adhesión al gobierno, no de entrada, por lo menos en mi caso, ¿no? Y él me decía, no, pero guarda. Y entonces me iba marcando una serie de cosas. Ah, ahora entiendo por qué te quedó... Me quedó marcado porque era el primer kirchnerista que yo conocí. O sea, y cuando alguien dice, es el kirchnerista de primera hora, a mí me viene la figura de Leandro, que encima después, con el dúo Ranas, recorrió el mundo y entonces empezó a contar desde todos los lugares donde viajaba, cosas, eventos, y justamente el domingo, están afuera, no están en el país, o por lo menos el domingo no estaban, y he leído también. En las elecciones. Claro, el domingo pasado. Este domingo que pasó, están de gira, los agarran en Europa, y entonces escribió unas letras muy lindas, unas líneas muy lindas, hablando de lo que añoraba estar en Buenos Aires para poder votar, y si no, para poder ir a la Plaza de Mayo. Entonces, si llegamos, quiero pasar encima a la muerte del ángel, dedicada a un nefasto ser de nuestro país, que se besó la escarapela y que por último, y acá cierro, nosotros nos tenemos que apropiar también de los símbolos patrios. No se los podemos dejar a estos tipos que son de lo peor que nos dio, y tampoco tenemos que renegar de los símbolos patrios, ni la escarapela, ni la bandera le pertenece a los milicos, ni a los genocidas asesinos. De manera que hasta acá cerramos en estas breves palabras de comienzo, porque por ejemplo, la semana del tango empezó el sábado, con el desalojo de la práctica patricio, entre otras cosas. Bueno, vamos a hablar con Jean Portlano y los organizadores, a ver cuál es la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!